Parque Mágico, el equipo se estaba preparando. Si Rafael Inclán hizo varias, ¿por qué nosotros no podemos hacer? ¡Ah! ¿Para eso era esto? Luis García, Cristian Martinoli, se estrena el 11 de abril su nueva película. Parque Mágico, ¿por qué decidieron doblar? Mira, fue una... cuando nos invitó Paramount... No, tengo que quitar. De acá abajo. No te hagas, güey. ¡Ja! Un dios. Este... cuando nos invita, pues nos pareció una fantástica posibilidad. No es una cosa a la cual nos dediquemos, ¿no? Cristian ya había tenido alguna experiencia en tema de doblaje, yo nunca. Por lo cual fue fascinante, es una empresa maravillosa, es una película extraordinaria, ¿no? Y de pronto aparecen dos castores que más o menos tienen una relación muy similar a la que llevamos en la vida real. Por lo cual nos pareció fantástico. Ah, ¿otra vez? Sí. ¡Boom! ¡Shaka-Boom! ¡Shaka-Boom! ¡Au! ¿Les dieron libertad para meter sus frases? ¡Cállese! ¡No esté hablando de más! Hay algunas, hay algunas, pero evidentemente, bueno, se decidió también que... que al ser una película para niños, no podemos tener tampoco todo el lenguaje florido que utilizamos en los partidos, pero sí, este... sí, sí nos dieron la oportunidad de ser... de tener libertad. ¡Déjame tres hijos, la Jun, por favor! ¡Caray! ¡Le van a salir rubios, doctor, y con pelo! ¡Qué bueno! ¡Ventaja! ¿Qué estás haciendo a la roja? ¿Por qué? No empieces, güey. O sea, yo puedo quitarlo donde yo quiera, güey. No empieces con tus presiones. Entonces, o sea, una de las cosas que nos caracteriza es que estamos abiertos a inventarnos y al ridículo. No tenemos miedo al ridículo. Entonces, cualquier posibilidad que nos ofrezcan, seguramente le vamos a entrar. En algunas las haremos bien, en algunas las haremos muy mal, pero estamos, por supuesto, abiertos a cualquier circunstancia. Se viene a la noche. ¿Christian? Sí, señor. ¿Usas tus frases en la vida diaria? No. No, no, tampoco estoy tan güey, ¿no? No puedo ir diciéndole a mi hija cuando me prestan las calificaciones notables sobre... No puedo decirle eso. ¿O de qué te vas a disfrazar a mi mujer? Se está acabando el mundo y solo puedes rescatar a una persona. ¿Christian Martinoli o Jorge Campos? Gracias, doctor. ¿Ves? 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 Por decirle inmortal, no rescato a ninguno de los desruyes. No hay forma alguna. Pues se está acabando el mundo. No rescato a ninguno de los dos. Tienes que rescatar a Campos porque así no se acaba el mundo. Sí, es cierto. ¿Tiene tanta suerte? Exacto, es un juego que está tocado por la mano de Dios, ¿no? Entonces, sí, me quedo con el negro porque al final de cuentas ese nos salvaría a todos. Y nos salva a todos. O sea, agarras a Campos y yo también ya me salvo. O sea, es un dos por uno. Cálmense todos. Soy Jun. Yo inventé parque mágico cuando era pequeña. Cálmense todos. Cuidado que lo explico. ¿Ya la derrumbaron? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Doctor, es un desastre. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Fútbol. No. No, 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 no. Güey, el bicho Pérez. ¿Lo ves jugando profesionalmente? Mi obsesión no es que juegue fútbol profesional. Mi obsesión es que se divierta, que haga deporte, que haga deporte colectivo porque me parece que es un tema muy formativo en la vida como tal. Yo fui educado así a través de un deporte colectivo. Pero lo único que me preocupa de Mariano y de mis otros tres hijos es que se diviertan y que sean responsables y serios. Y si Mariano quiere ser futbolista profesional, ahí estaremos comprando las playeras y los pompones. Ahí estaremos nosotros criticando. ¿Qué está haciendo ese García? Es igual que el padre. Es un muerto. ¿Por qué le dices Nalgón? Bueno, porque tiene sus pompitas como de payecito de crucero. Aunque debo decir que en estos momentos estamos bastante más flacos de lo que normalmente para entonces hemos perdido hasta Nalga en este momento. Y también me dicen Nalgón, pero que tengo otras virtudes en donde ya soy humillado por Saguito, que ya no puedo yo presumir. Pero bueno, alguna tenía que ser publicable. ¿A quién le tienes más miedo? ¿A Sague o al Piojo Herrera? No, no, no. Evidentemente Saguito parte plaza. Saguito parte plaza. Al otro no le tengo miedo, le tengo asco, pero a Saguito le tengo respeto, miedo. Un mal día te pone como… Uf, Saguito te pone contra la pared y se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Vamos a hacer un camión en la nueva de Top Gun. Exactamente. El doctor le va a ilustrar el avión a Maverick. La llanta, güey. La llanta la va a hacer. Sí. Oigan arriba, güey. Ya está en 32. Eso va a ser, ¿no? Pues así le voy a… Ya puede salir. Y aparte va a ser global porque Tom va a hablar español. Muy bien, gracias Luis. Lo voy a decir, va a estar de poca madre. La verdad, sí. Top Gun, vamos a estar ahí. ¡Sí! Nosotros, nosotros somos la magia en Parque Mágico. Lo voy a decir, va a estar de poca madre.